¿Qué partido político piensa que está mejor estructurado para vencer al partido nacional en la próxima contienda electoral? ¿Libre? ¿Livo? No, 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 no. ¿Libre? 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 Lo mejor que podrían hacer en estos momentos es unirse porque está muy difícil porque con un hombre como Juan Orlando que tiene controlado el Congreso Nacional, el Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, aunque la población, toda la población vota en contra de él a lo largo de los años. Ellos tienen varias, podríamos decir, varias mañas para lograr sus objetivos, que es quedarse en el poder. Entonces, solo uniéndose en los partidos cabe la posibilidad de que lo puedan usar. ¿Libre? 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 No, es Paco, es Paco, ¿verdad? Paco, pienso yo. Paco. ¿Cómo? Paco. 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 Libre, perdón, si se organiza bien, creo que sí le podría dar. Yo considero que es el PAC. El PAC. Y después en Costa Lava. ¿Y vos? PAC. Uy, todos, todos PAC. Sí, Diva Salvador, es mi presidente. Para mí es el Partido Liberal. Para mí sería Partido Libre. Creo que el PAC sería una buena opción. No sé, pienso que deberían de ser una unión, más bien, porque está como muy... Todo está por acá. El Nacional está como muy hundido, entonces deberían de hacer algo así. Bueno, en lo personal, yo pienso que ningún partido político estaría estructurado ahora aquí en Honduras, ya que todos tienen mucha falencia, y a todos los políticos les falta un poco para poder convencer a los jóvenes. No, no creo que haya un partido que esté estructurado contra el Partido Nacional, al igual que ya está todo planeado para las próximas elecciones. Yo no creo que un partido esté lo suficientemente consolidado como para vencer al Partido de Gobierno. Creo que si la oposición se une, sería la mejor opción. Yo pienso que por el momento es nadie. Pues ahorita creo que el Partido Liberal está queriendo dar pasos, pero realmente el Partido Nacional... Pero vamos a armarlo. Es bien difícil decir que va a haber un partido que va a poder ser como un contrincante fuerte en contra de los nacionalistas. Tal vez hay una oportunidad si el Partido Liberal y Libre se unen, porque ya unidos son mucho más grandes que los nacionalistas. Para mí el mejor estructurado es el Pacto. Sí, el Pacto y la organización, y también hay bastante gente que lo apoya. Creo que es libre. El Partido de ahorita, hasta el momento, sería, pues, libre. Tiene algunos ideales. No todos son de mi agrado, pero sí tienen algunos que podrían lograr que en nuestro país saliera un poco más adelante. Necesitamos una alianza de Pacto Libre Liberal. Yo pienso que ninguno. Falta mucho. Creo que para vencer al Partido Nacional lo que necesitamos es unirnos. Y creo que la mejor propuesta, pues, es la de libre. Yo opino que ninguno está apto. Ninguno está apto porque hay demasiada corrupción. El Partido Nacional siempre va a buscar una forma de cómo llegar al poder, cómo mantenerse. Entonces, es una unión la que se debe hacer. Aunque algunos opinan que el gane del oficialismo ya está mal amarrado, muchos estudiantes parecen ver en el PAC la mejor estructura política para vencer al partido de gobierno, a pesar de todos los pleitos internos que han tenido últimamente, dejando en segundo plano al Partido Libre y la posible alianza entre la oposición.